El primer año de la semana que viene, el primer año de la semana que viene, el primer año de la semana que viene. ¡Vamos! 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 ¡Palo! ¡El TIC! ¡El TIC! ¡El TIC! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Jabélico! ¡Dale! ¡Que nos viste ese! ¡Jabélico! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Pipe! 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 ¡Sin complicaciones, Pipe! ¡Pipe! 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 ¡Pare! 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 Chino, chino, banquemos de pie, pescan bien, banquemos de pie, banquemos menos. Contra. Vamos, vamos muy rápido el piso. Vamos, dos pescas ya. Tómase. Viene, 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 viene. ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Apollo, apoyo! ¡Apollo! ¡Bien! 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 ¡Vamos, hacha! Dale, dale. ¡Beileyятlo! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¿Fuiste con el fari? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Avance! ¡Avencito, señor! ¡Avencito! ¡Sientale la cara, Pedro! ¡No se te puede pasar, Tino! ¡Focón! ¡Dale, que es crowd! ¡Focón! ¡Focón, pique! ¡Focón, pique! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Gol, cojo! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ven acá, Teado! ¡Va atrás, Teado! ¡Maldito! ¡Va atrás! ¡Suscríbete! ¡La clave es la presión, eh! ¡La clave es la presión, chicos! ¡Las clave es la presión, chicos! ¡Dale, Teado! ¡Un paso! ¡Un paso! Entro, Juan. Ya, Juan. Va a ir de 8, va a pasar el cobre de segunda y que va a ir de ara. Mirá, esto que juega, que te levanta. Dale gordo, dale gordo. Dale, dale, dale. Para adelante, alfine. Vamos, vamos, volvamos. Vamos al line. Nos hemos lanzado, alfine. Estamos parados. Vamos a entrar profundos. Lanzados, chicos. Lanzados, chicos. Lanzados, chicos. Lanzís, chicos. ¡Apúralo! ¡Apúralo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale Pipe! ¡Dale Pipe! ¡Dale Pipe! ¡Dale Pipe! ¡Apúralo! ¡Apúralo! ¡Dale Pipe! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Enés! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ves tuya Mirá, pichando hacia arriba, ya no va a deber aquí de volar. Más adelante, más adelante. Máutti. Más adelante, más adelante. Hay que salir rápido. Carlito, más atrás. Alejo. Más arriba, arriba, arriba. ¡Vamos! ¡Mueve! ¡Vamos, vamos, vamos, dale! ¡Vamos ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ahora! ¡Auquias! ¡Repopilarlas! ¡Vamos, Dios! ¡Por ya no! ¡Vamos, Jesús! ¡Vamos! ¡Vamos, Jesús! ¡Vamos! ¡Vamos, ¡vamos, Jesús! ¡Vamos, Jesús! ¡Vamos! ¡¡Apollo! ¡Bien, bien eso es! ¡Bien, Agu! ¡Bien, ven! ¡Cavale! ¡Ahora sale! Sentí una presencia Hola, hijo, ¿cómo le va? Si no, Feli, nos la damos vuelta a nosotros Si no, Feli, nos la damos vuelta a nosotros Chicos, más adelante, Feli, venga ¡Atención! ¡Atención! ¡Ahí, listo! ¡Ahí! ¡Abajo! ¡A orden, range! ¡Masá! ¡Vos! ¡Pásalo! ¡Rance! ¡Vale! ¡Bien, bien! ¡Pro sopra! ¡Alo line! ¡Lan balance! ¡Bapágenme! ¡Dale, Borte! ¡B preocupe! ¡Cavale, Bonte! ¡A la punta! ¡Dale! ¡A la punta! ¡Jugó! 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 Félix, Félix, pisa el palo. Félix, Félix, pisa el palo. 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 Pisa el palo. Félix, 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 pisa el palo. Bien, Fispe. 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 ¡Cambio! 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 No se cambian, ¿eh? ¡Cambio! La apertura Más profundo Arriba Arriba La patada roda Vamos, te vamos a meter de presión ¡Austaro! ¡Austaro! En Más perecho ¡Auquí, a tuya! ¡Auquí, a tuya! ¡Auquí, a tuya! ¡Otro dos! ¡Auquí, a tuya! ¡Con la perda! ¡Con la perda! ¡Con la perda! ¡Dale! ¡No! ¡Bien! 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 ¡Rocky! ¡Rocky! ¡El Lautaro de centro! ¡Rocky, mirá! ¡Vamos a ir! ¡Vos de Pilar! ¡Va a pasar el piso de Alas! ¡Y vamos mandando al Lautaro de centro! ¡Quién sale! ¡El Agu! ¡Lautaro, pasá el centro con el Chino! ¡Va a impedir apertura! ¡No, no! ¡Vos pasá el medio! ¡Venca! ¡El Agu! ¡Venca! ¡Quedás vos! ¡El Chino! ¡El Lautaro! ¡El! ¡El! ¡Los flacos de Guine! ¡El clipe de Fulacrio! ¡Va! ¡Venca! ¡Empezar a hablar a los gordos! ¡Venca! ¡Venca! ¡M chance! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ya ha de empezar el mazo ya! ¡Qué nena! ¡Chiego! ¡Cara el chuve! ¡Muera! ¡Para! ¡No te vayas a quedar! ¡Y tampoco te vayas a cerrar! ¡No! ¡Estoy tan bien! ¡El chiego! ¡El chiego! ¡Miguales! Tranquilo, tranquilo ¡Bajó! 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 Wé! ¡Bajó! ¡Villá! ¡Vámona, vámona al fileio! ¡Vámona al fileio! ¡Vamos ahora, chicos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Santi! ¡Santi! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Santi! ¡Floro! ¡Floro! ¡Aquí está en el lado, bordo! ¿Legro? ¡Floro! ¡Como es eso! ¡Fisura! ¡Rápido! ¡Fisura! ¡Vamos! 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 ¡Acá en las 22! Muysu ¡Va adelante en las 22! ¡En las 22! ¡Viva! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale, Mauti! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suelte! ¡No! ¡Perecita aquí! ¡Bien! 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 ¡Se tira de pago! ¡Va, usted aquí es jugador de pie! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Chino! ¡Bien! 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 ¡Facemosロ bajo en el pie! Atentos a terminar ahí, dale ¿Cuántos? Dale, dale, dale ¿Cuántos? 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 Vamos Bauty Arriba Pancho ¡Tengo guardado! ¡El bauti! ¡Arriba! ¡Qué buena! ¡Ancho, ancho! ¡Venís, Arti! ¡De China! ¡Venís, Arti! ¡Dance! ¡Venís, Arti! ¡Subí, subí, subí! ¡Gol! ¡Bien, Juan! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Juan! ¡Bien, Rocky! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vos, vos, vos! ¡Vos, Santi! ¡Vos, Santi! ¡Vos, Santi! ¡Dale! ¡Santi! ¡Buena, vos! ¡Dale, Santi! ¡Dale, dale! ¡Una vica, dale! ¡Vos, Santi! ¡Ven, Ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Arriba! ¡Ven! ¡Ven! ¡Marizo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Dale! ¡Chino, date vuelta! ¡Ven, Pipe! ¡Arbitro, no te acueres! ¡No, no, salita de las senteras, se mueva! ¡Ventaja, viva la ventaja! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga, con la ventaja! ¡Vamos, venga, con la ventaja! ¿Cuánto sacaba? ¡Venga, venga! ¡Va, nos vemos! ¡Venga, venga! ¡Venid! ¡Fuera! ¡Venid! ¡Fuera! ¡Venid! ¡Fuera! 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 Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 por el... por Nautaro control control atras... ¡Vamos, vamos! ¡Cuántos! ¡Belota a mesa! ¡Belota a mesa! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Dormirse! 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 ¡Vamos! ¡Tres minutos! Saquen las botellas de ahí, chicos. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Arriba! ¡Dale, perro! ¡Dale, perro! ¡Sí! ¡Dale! ¡Vamos, perro! ¡Tres! ¡Fuera! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Fuera! 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 ¡Adag ate gordo! ¡Arriba! ¡Abolten! ¡Fuera! 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 ¡Bien! ¡Fuera! ¡Guk! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Gukka! ¡Abolten! ¡Cuántos! ¡Ven acá, ven acá! ¡El segundo! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Bien, bien! ¡Fuestra! ¡Fuestra! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Fuestra! ¡Dale, dale! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡El golpe de laquelas guerrillas v içinde el contra del point del monte! ¡Venga! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Y ahí atrás! ¡Riva! ¡Fuego! 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 No, no, no ¡Bien! 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 ¡Bien, Pipe! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!